La ganadora de la Segunda Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH obtiene el segundo puesto en la fase nacional. La alumna Amaya Sánchez, ganadora del primer puesto en Biología de la Segunda Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández, ha obtenido el segundo puesto en esta misma categoría en la fase nacional de la Olimpiada. Asimismo, Amaya Sánchez, alumna del Instituto Santiago Grisolía de Cayosa del Segura, ha obtenido la calificación más alta de toda la UMH en las pruebas de acceso a la universidad. La Segunda Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental de la provincia de Alicante de la UMH, organizada por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, dan la oportunidad a los alumnos de bachillerato de conocer el ambiente universitario y las instalaciones de la EPSO de la UMH. La organización de esta Olimpiada ha contado con la colaboración, entre otros, del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la UMH, el Ayuntamiento de Orihuela, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agroalimentaria de Alicante, y la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.